¿Te gustaría tener más ventas en tu negocio, pero no tienes suficientes visitas para lograrlo? Existe una solución a esto, promocionar tus productos a través de la publicidad en Google Ads. Google Ads es la principal herramienta de campañas de publicidad de Internet, ya que Google, al ser el buscador más utilizado a nivel mundial, posee los datos de los usuarios que navegan e interactúan en Internet. Mediante el uso de palabras clave, podemos lograr que estos anuncios se muestren en los resultados de búsqueda que ven las personas cuando hacen una consulta, aumentando la cantidad de clics que recibe tu página y por consecuencia más posibles clientes para tu negocio. Además, también podemos colocar anuncios en diferentes formatos como texto e imágenes en páginas web o en formato de video en YouTube dirigido a un público altamente cualificado para tu negocio. Lo mejor de todo es que solo pagas cuando se cliquea en tu anuncio. Existen muchos expertos calificados en publicidad digital que harán que con una inversión inteligente que realices y una página atractiva, consigas aumentar la visibilidad de tu marca, incrementar tu cartera de clientes y obtener resultados efectivos de manera inmediata.